Buenos días mis amores, ¿cómo están? Les cuento que llegó mi primer día de la madre Emilia, desde ya, o sea desde ya, es que yo sabía hija mía tenía que ser Desde ya me está dando claro que es como, no, no mate, calmas No es como tú quieras, es como yo quiero Male, mi hermana Maki, le compró un onesie que decía como mi primer día de la madre Bueno, no sé, se los he mostrado, no me acuerdo en este momento que es lo que hice, me acabo de levantar Pero todos como, ay sí, puede que para allá, pues para, es la bebé, es para mayo Puede que nazca antes del día de la madre, y yo, ay ojalá, porque el mes chiquitico se lo compró recién nacido Y yo, ay sí No Emilia dijo, pues no, no quiero, no se me da la gana, de mala se jodió Así que bueno, primer día de la madre con Emilia aquí adentro Mi cosita preciosa Pero bueno, ni modo, nada que hacer Vamos a celebrarlo de todas formas El papi nos tiene varios detallitos súper lindos Y nada, pues aquí esperando que vengan esas mamasotas que Dios me regaló Que son literalmente mi ejemplo y todo lo que quiero hacer para mi bebé Que son mi mami y mi abuelita Mi mami en este momento está en Noruega Sí, Emilia le dio permiso Le dijo, abuela, ve a Noruega, tranquila No te preocupes, tráeme un vikingo Y la idea es que ellos llegan a Bogotá como el 16 La fecha estimada de parto de Emilia Que han corrido 20 mil veces Es entre el 17 y el 23 de mayo Digo yo Ya no tiene un día, ya tiene casi que una semana De fecha estimada de parto Y cuando ya llegue mi mamá Mamá se queda como un mes y medio Se regresa cuando ya tenga que volver por Dani Que empieza otra vez el semestre en la universidad Y en ese momento llegan mis abuelitos Entonces mi tita, la vistita de Emilia Va a estar con nosotros también casi que otro mes Entonces pues yo la más bendecida y afortunada De tenerlas aquí conmigo siempre No sabemos Quién sabe que si Emilia le da por venirse antes Y tendremos algunos días solitos Mientras llega mi mamá La verdad yo no creo Yo sé que esta niña va a salir Mejor dicho Cuando, cuando la saquen Esperemos que no Pero vamos a ver Mi Kenny hermoso nos hizo el desayuno Y por ser el día de la madre Me hizo banana pancakes en forma de corazón Díganme si esto no es una ternura Bueno ya salimos Les quiero contar que Kenny y Emilia me regalaron un masaje Prenatal de relajación También recomiendan los masajes Para inducir el parto Así que seguimos bebés No paramos Esto va a ser hasta que nazca la gorda Entonces vamos para allá Kenny me va a llevar Y nos va a dejar allá Con Emilia Porque Emilia es toda gorrera Y ella dice que ya también Quiere ser parte del masaje Entonces Acompáñennos Y les muestro que tal Mis amores Otra cosa que les quería contar Es que esta mañana me pesé Y bajé otra libra O sea Me he subido en total 6 libras en este embarazo Sin contar como mi pic alto Que fueron Las 8 o 9 libras O sea ya he bajado 3 Muchas veces un montón Bueno He leído que es normal Porque ya al final del embarazo Empiezas a Como Tener menos líquido amniótico Como que empieza a reducirse El líquido amniótico Entonces bajas un poquito de peso Así que eso puede ser Lo que está pasando Vamos a ver Una vez salga todo Les digo En qué vamos Kenny mandó a hacer Estos chupos Para Emilia Quiero que vean esta belleza Son chupos personalizados Y él le mandó a hacer uno Que dice Soy la colombiana más linda Es que soy linda Otro dice Él es de los De los 49ers de San Francisco Entonces le mandó a hacer uno Con su equipo Que dice abajo Emilia No se alcanza a ver mucho Y el tercero Me encantaría Poder Funcionar más Con solo una mano Izquierda El tercero dice Daddy's little girl Miren esta cosita Es una ternura Y también le mandó a hacer Unos Onesies personalizados Cuando lleguen Estos no tengo ni idea Que sé Que digan Estos los acabo de ver Vamos a ver Cuando lleguen los Onesies Que les puso Ese papá enamorado Y Otra cosa Les quería contar Ok mamá Venimos a devolver Una cosa Que compró Kenny Kenny compró Como una Una maquinita Que lleva Como el ¿Cómo se llama eso? Como la boca De la De la ducha La No sé ¿Cómo se llama eso? Ni siquiera Ni me soñé En inglés Lo lleva Como a otra Manguerita Para poder Como Echársela Al Como para poder No sé ¿Cómo se llama? A ver Vamos a organizar Mis ideas Es una Como una Una cosita Que adaptas A Donde sale El agua De la tina Para que Le llegue Como por Manguerita Y como por Un Por un O Como una Duchita Especial Para poder Ponérsela A ella En En la En su Bañerita Bueno Algo así El caso fue que no funcionó Entonces lo vamos a devolver Entonces no importa La verdad que sea El caso que lo devolvimos Y Ya me agoté No nada De resto Eso También quería contarles Que En todo el embarazo Literalmente compré solamente Un jean Especial para embarazo De resto He utilizado mi ropa Todo el tiempo Hoy me puse así Dije como ¿Será que me queda? Y me quedo Entonces Literal A mí O sea Yo sé que a veces Dicen como Ay Pau Te vistas como Muy holgadito Bla 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 Pero a mí A mí me gusta Decirme así Y aparte Puedo estar embarazada Y no tener que comprar ropa O sea Top Ganamos por ambos lados Y llegamos Vamos a ver Qué tal Bueno Acá la experiencia Incluida Aparte Incluye Ejercicio Y subir escaleras Que también sirve Todo sirve Todo sirve Todo es parte Del proceso Y bueno Ya estamos acá Como ven Mamitas Nos tienen todo preparado Literalmente Hasta con la almohada Especial Para las mamitas embarazadas Porque toca de ladito Y bebés Acabamos de salir El papá Fue Mejor dicho Le atinó un hit A este regalo Salimos súper relajadas Fue como Una hora pasadita De masaje Súper relajante Una delicia Emilia al principio Se movió un montón Y después Se quedó dormidita Porque se quedó quieta Y la mamá Casi que también Pero bueno Ya salimos Se está haciendo un solterno Entonces Vamos a ver Qué más hacemos hoy Y bueno Llegó la hora Del almuerzo No sabemos Que queríamos Y queremos Un poquito de todo Entonces ya les muestro Donde vinimos Vinimos a este buffet Que tiene literalmente Todas las opciones De comida Que puedan llegar a pensar Entonces Aprovechemos Y cojamos Un poquito de todo O sea Me encanta la variedad Como que uno puede escoger Un poquito de cosas Que no tienen nada Que ver una con la otra Y de todas formas Comérselas En el mismo plato Mi parte favorita Los helados Que te puedes servir Tú mismo O sea Es lo máximo Es como para ese sueño Frustrado Que siempre he tenido De trabajar en mimos Lo único que Es que no me ponen El chocolate Y los rice krispies Para intentar hacerlo Eso sí me encantaría Oigan He tenido El Oh baby Did you just Close in my video Start a new one Did you see what He just did I'm not going to start A new one Our mirror is almost sexy Did he really? Yeah He came like way over I was on the curb That is ridiculous Some people baby I'm telling you I'm fine That was so sexy Perdón Lo que pasa Es que pasó un carro Y literalmente Pasó muy cerca A nuestro carro Entonces casi le pegaba A nuestro Espejo Miquen hizo una grosería Casi nunca hizo groserías Bueno Les iba a decir Que llevo todo el día Con el pelo súper Como Aceitocito Porque obviamente Me hicieron un masaje En la cabeza Y No me lavo el pelo Entonces Sí Al frente de donde vivimos Hay un Costco Y ahora tenemos Membresía de Costco Así que Acompáñennos A Costco Llegamos A Costco Ahora tenemos Membresía de Costco Y como el día Está repicho Literalmente No hay nada más Que hacer Vamos a ver Qué encontramos Y efectivamente Caminamos por una hora Y solamente Vamos a llevar este Estábamos Mirando todo Y las diferencias Entre Sam's Y Costco Y también Acogimos Chocolatitos De Samples Este Lo amo Y el tolerón También me encanta Pero a mí no me gusta Tanto el chocolate No sé si sepan eso Y así Termina nuestra Pequeña vueltita A Costco Estuvimos comparando Precios Como les dije Muchas cosas Son iguales Que Sam's Pero este nos queda Literalmente al lado Entonces Super Y aparte Las dos membresías Fueron gratis Entonces No importa Y bueno Nos lavamos Saliendo De Sam's Estaba lloviendo Mucho Aproveché Para bañarme Porque Tenía el pelo Demasiado Aceitoso Y en este momento Vamos saliendo Porque tenemos Cine A las seis y media Vamos a ver La última De Doctor Strange Yo le dije A Kenny Vamos ya Antes de que En la caja niña Y no nos deje ir a cine Entonces vamos saliendo No hemos comido Entonces yo creo Que paramos Y comemos cualquier cosa Y ya Literalmente Vamos como Corriendo En contra del tiempo Estoy segura Que Kenny Estás fuera Como Ella está grabando En serio Está grabando Quiero que vean Esta preciosura De bata Que me mandó Male La tía Madrina De Emilia De regalo Día de la madre Es una batica Tengo que arreglarla Lavarla Para llevarla Al hospital Me parece Que está súper Tenemos media hora Para que empiece La película Yo salí sin aretes Obvio Y un burrito Suena súper Acá al lado Del teatro Hay un mouse Así que vamos a comer Burrito Miren esta belleza Es perfecto Amo como lo doblan Yo la verdad No tengo ni idea Cómo podría Llegar a doblar Algo así Hago una quesadilla Con un pedazo De queso en la casa Y no la puedo cerrar Miren esta delicia Bueno como les dije Estamos comiendo suavecito En medida de lo posible Esta pues fue antojo Y cuestión de tiempo No sé si han probado Las aguas frescas De Minute Maid O sea las tienen que tomar Son una delicia Y llegamos Vamos a ver Doctor Strange El multiuniverso De Madness No sé cómo se llama en español Esta película Pero Ya me la quiero ver La última vez que vinimos al cine Fue a vernos Batman Y Fue súper larga Yo ya no sabía cómo sentarme Más en esa silla Vamos a ver cómo nos va en esta Porque Por más de que compremos El de la reclinadora Yo ya no estoy cómoda En esas Me toca sentarme Como súper al borde Y recta siempre O si no No funciona Ya salimos Súper recomendada Mis amores Tienen que ir a verla Yo amo todas las películas Que sean de Marvel Y Siento que le faltaba Una película así A Doctor Strange Como que Tenían mucho que explorar Y Nada Ya salimos Quédense Hasta El Segundo cortico Del final Vale Full la pena Y Nada Ya Así termina Nuestro primer día De la madre Emilia tenía una misión Dejar que la mamá Y el papá Vinieran al cine A ver La película Que querían ver Ahora Ya puede salir En cualquier momento Si se le digna Si se digna La princesa La reina Su majestad Vamos a ver Hasta cuándo Hasta cuándo Nos hace esperar No se puso su onesie Ahorita nos toca Tomarnos una foto Con su onesie Que no utilizó Y ya no utilizará Y bueno mis amores Ni modo Hoy no fue Lo compartí En Instagram Le subí un post Con la foto Del onesie Obviamente No puesto en ella Si no En mi panza Y me dijeron Que todavía queda La opción De el 10 de mayo Que es el día De la madre En México Y ustedes saben Que mi familia Tiene a México En su corazón Así que tal vez La niña no sale Alemana Gringa Colombiana Mexicana Y viene a celebrar Y viene a celebrar El 10 de mayo Entonces Tienen que estar Súper pendientes Vamos a tratar De grabarles Vlogsitos Esta semana Que viene también No tengo tantas Cosas que hacer Pero pues Vamos a ver Cómo lo acomodamos Y nada Les estaré mostrando Todo Hasta que la niña Decida Que es hora De llegar Y hacer Su entrada Triunfal Los amo Muchísimo Y gracias Por acompañarnos En absolutamente Todo lo que Estamos haciendo Y nada En verdad Gracias por ser Tan lindos Los amo Bye